Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Comprá el juego o los accesorios que quieras de la forma más segura y económica. Con el código SEBAS tenés un 3% OFF. Link de compra en la descripción del video. ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de FIFA 17, porque han filtrado varias páginas, foros. Voy a dejar toda la información. En la descripción del video han filtrado el nombre de 9 posibles leyendas que llegarán de la mano de FIFA 17. Ya se venía barajando el nombre de 2 posibles leyendas y cuando surgieron estas 9, estas 2 están dentro de este listado de 9. Por lo cual, sinceramente, creo que van a llegar las 9 con el lanzamiento del juego y las podremos estar disfrutando desde el día 0 de su lanzamiento. Antes de comenzar, recuerden que en la descripción del video hay un sorteo de un FIFA 17 para cualquier consola. En la descripción hay un link, deben cumplir los 4 pasos y el ganador me tendrá que decir para qué consola quiere el juego para que yo se lo esté enviando. Uno de los nombres de las leyendas que se filtró es la de Michael Ballack. Su media sería de valor 89, eso sí está confirmado. Lo que no se sabría cuáles serían, al igual que las demás, los valores en carta. Por eso solamente voy a mostrar el valor de su media total. Este jugador se ha destacado en Bayern, Múnich y Chelsea como principales clubes. Sin duda va a ser una muy buena carta para el MC. Un jugador muy alto, con mucha potencia, que habrá que probar. Otra de las cartas a infiltrarse fue la de Cafú, quien va a contar con una media total de 88. Esta carta merecía tener una leyenda, estamos hablando de uno de los mejores laterales de derecho que tuvo la historia del fútbol. Campeón de Brasil en dos oportunidades del mundo y ganador de varias Copas América. Un nuevo jugador alemán se suma a la lista de leyendas, en este caso va a ser un arquero. Oliver Kahn, jugador que se destacó en Bayern, Múnich. Campeón de la Eurocopa de 1996, va a ser sin duda una gran posibilidad para debajo de los tres palos. Vamos a tener que probarlo y estar atento a esos reflejos. Para quienes no lo conocen, este arquero fue muy similar de características a lo que hoy es Neuer. Marco Materazzi con su media 88 sería uno de las nuevas leyendas que llegarían a FIFA 17. Este jugador italiano que en el Inter de Milán supo ser campeón de Europa y campeón del mundo y de la mano de la selección italiana ganó el Mundial del 2006. Raúl sería uno de los representantes de España, un jugador que de verdad me ilusiona mucho porque fue muy generacional a lo que hoy puede ser para ustedes un Lucho Suárez o demás. Un jugador que era un killer absoluto dentro del área, no de mucha velocidad pero con una técnica monstruosa. Esta carta sin duda va a ser uno de los jugadores que voy a querer probar no solo por esa media 90 sino porque me trae muchos recuerdos. Hablando de recuerdos, hablando de técnica, un animal. Rivaldo, enganche, media 90, sería otro de los jugadores leyendas nuevos en FIFA 17. Su paso más fuerte a nivel clubes lo tuvo en el Barcelona, supo salir campeón del mundo y también ganar la Copa América de la mano del seleccionado brasilero. Holanda también tendrá su representante de la mano de Japp Stamm, jugador holandés que tendrá una media de 89 y en el Manchester United lo ganó todo. Ligas, Copa de Europa y título intercontinental. El franco argentino David Terzeguet sería una de las nuevas leyendas con una valoración total de 89, jugador que supo salir campeón del mundo con Francia y también ganar una Eurocopa. Por último, un nuevo argentino que se suma a la lista de leyendas en FIFA 17, la brujita Juan Sebastián Verón. Su media en FIFA 17 sería de 88, un jugador que supo destacarse en Italia, en Inglaterra, por donde pasó, cosechó títulos. Y la verdad que su llegada a FIFA 17 al mundo de los videojuegos personalmente me ilusiona porque es un jugador que siempre admiré y estaré ahí pendiente de ver cómo se lo siente en cancha y cómo es su tiro lejano. Amigos, antes de despedirme les quiero comentar y proponerle algo a ustedes. Lo que van a ver a continuación es mi lista de deseos. Antes de despedirme quiero proponerles un intercambio de opiniones. Este es mi lista de deseos de leyenda. Personalmente, estos tres jugadores me encantaría que en algún momento lleguen a FIFA de la mano de las leyendas. Me gustaría saber cuáles son sus opiniones y que utilicemos los comentarios para que me dejen sus tres jugadores. No pueden repetir países. Tres jugadores de diferentes países que les gustaría que lleguen al FIFA en forma de leyenda. Amigos, esto ha sido todo. Voy a estar muy pendiente de sus comentarios. No olviden dejar su like, su suscripción si es la primera vez que llegan. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.